Crecí sin dinero. Demet Ozdemir, de origen pobre, admitió que creció en la pobreza. La bella estrella, que dice que creció sin dinero, dice que ya no tiene preocupaciones sobre el futuro. Respondiendo a las acusaciones de que no habló con nadie durante dos horas después de despertarse y que estaba enojado, Ozdemir dijo, yo solía ser así, ahora ya no, me desperté nervioso. Cuando mi vida mejoró un poco, me relajé un poco, sobre todo económicamente. Crecí con ansiedad por el futuro, la gente puede preocuparse, añade. Demet Ozdemir confesó y dijo, me sentí aliviado económicamente. Demet Ozdemir, que puso fin en mayo a su matrimonio de ocho meses con el cantante y actor Oguzankos, es un nombre que frecuentemente sale a la luz en su vida privada. El actor, que compró una casa en Grecia, dijo que trabaja a un ritmo muy intenso, y también dio información interesante sobre sí mismo. No hablo con nadie durante dos horas después de despertarme, dijo.